de playa les quería conversar a ustedes hoy viernes brevemente brevemente de la vacuna acaba de surgir la vacuna la vacuna no perdón la pastilla anti cobi de la industria farmacéutica merck valga el comercial para ello espero esto nada tiene que ver con la payasada y esa de los chavistas venezuela de las góticas esas que son mentiras desparasitante y lo usan para para esas cosas nada que ver nada que ver eso no tiene nada que ver y por supuesto también con esta pastilla pues por supuesto que se va a utilizar en el reino unido ya hay solicitudes para otros países cambia el esquema de curación así es la tecnología por supuesto que siempre hay interés siempre hay intereses comerciales pero hay una enfermedad que es real como quiera que haya sido la causa de la misma todavía ni siquiera los organismos de inteligencia de eeuu han podido determinar ahora yo lo que les quería decir era que yo me asombraba por algo porque hay una pastilla anti cobi pero no han inventado una pastilla anti malos políticos sobre todo en venezuela antifal antifalsos políticos anticorrupción o sea qué bueno sería no que inventaran una pastilla para los políticos todos todos los chavistas los del g4 los de la auténtica oposición los alacranes todos todos para que se tomen de verdad qué lástima que no haya esa esa que no tengamos pues esa posibilidad qué bueno sería tener y también de repente alguno dirá contra los malos medios de comunicación porque que a mí me da risa no y algunos lo toman de manera personal de verdad que a mí me sabe acá sabe lo que diga ciertamente me sabe acá sabe pero a veces cuando uno dice la verdad como la decimos nosotros caiga quien caiga caemos mal a mucha gente no le gusta mucha gente pero es que yo veo la situación de venezuela veo la miseria veo el hambre pero sobre todo esto mire que yo tengo bastante frente o sea tiene razón calderón berti cuando dice que hay que reconstruir pero es la mente del venezolano como es eso que ofrecen planes de gobierno si lo claro que los problemas se resuelven con dinero pero dónde está el dinero quién lo tiene venezuela tiene capacidad como que vamos a establecer negociaciones con gobiernos extranjeros y el gobierno de nicolás no lo reconoce por ejemplo colombia entonces cómo le vamos a decir a colombia para que nos dé electricidad pero si colombia no reconoce a nicolás además muchos de los problemas que plantean esos falsos programas de gobierno de todos los candidatos chavistas g4 y oposición todos parten de falso principio mientras la cabeza sea un castro comunista en el poder mientras la tiranía reina en venezuela miren no hay programa de gobierno no eso no tiene una vacunita anti tiranía anti dictadura no lo tiene por eso es que yo no estoy de acuerdo en participar en estas elecciones si usted quiere participar participe la gente a veces lo hace hasta para entretenerse está bien pero hay muchas cosas que los candidatos incluidos los del g4 y los de la oposición y los alacranes los de la oposición la oposición verdadera prácticamente no está participando en las elecciones de venezuela queda el g4 y los alacranes ellos son dos alacranes unos de frente y otros de espaldas con este gobierno de internet pero no le dicen la verdad a la gente ni se la preguntan tampoco los medios es lamentable es triste que eso no lo haga y fíjense que menos decía un me decía un político zuliano que la gente en el zuliano le está parando bolas al tema de monómero pero bien malo por eso es que estamos como estamos porque la gente tiene que saber la cantidad de millones de dólares los miles de millones de dólares que allí se robaron y quienes se lo robaron eso es lo que jose luis pirela y la gente de la fracción 16 de julio no termina de decir como le desma cuando una vez denunció que estaban haciéndole un lobby al al régimen algunos del g4 para impedir la averiguación que allá anunció el fiscal pero le desma no dijo no entonces las cosas hay que decir cuando yo tengo las pruebas las digo cuando no las tengo pues no las digo ahora hay cosas que uno tiene presunciones y es que la política en venezuela no ha cambiado los políticos todos los de la dictadura los de la otra dictadura que es el g4 los de la los alacranes se quedaron atrás los verdaderos la verdadera oposición no está participando la auténtica oposición no existe en venezuela es decir no está organizada pues lo que quiero decir son muy pocos políticamente hablando en cuanto a liderazgo pero eso va a ir surgiendo después del 21 va a surgir una nueva clase política en venezuela porque algunos van a pasar a mejor vida de los que pierdan y los que ganen seguirán vivos pero no están adaptados adaptados a la nueva venezuela yo veo la cosa los jóvenes mira van a ver los titulares ahora las esperanzas de los jóvenes usted cree que un joven en venezuela está pensando en estudiar en graduarse si lo está pensando es decir si lo está pensando pero es como una frustración me graduó de ingeniero me graduó de médico para que a ganar 34 dólares y vendiendo gasolina se gana 20 en un día ese es el drama y cómo se compone esto en el país cómo logramos verdadera justicia no queda otro camino tiene que salir nicolás del poder ahora yo no estoy diciendo que eso va a ser mañana pasado y me dicen cómo como y simple dejaron los políticos en venezuela los que dicen ser oposición pero realmente no son oposición dejaron de presionar es muy difícil porque a veces nos critican a nosotros pero es muy difícil que quien la mayoría de los políticos del red 4 no padece del problema eléctrico ni de la gasolina ni de cómo van a hablar de unos temas que ellos no sufren ahí vino el fiscal karim khan gracias a dios el fiscal vino claro el fiscal no vino porque lo invitó nicolás no nicolás fue vivo utilizó esa visita para simular el fiscal vino por las denuncias que hay contra nicolás por eso fue que vino el fiscal lo demás es diplomacia el fiscal tampoco iba a llegar con hacer tiros y a la fuerza no el fiscal tenía que cumplir los canales regulares así de sencillo pero no hubo yo no escuché un solo de la del g4 y hablar querer hablar con el fiscal khan para para expresarle y entonces siguen matándose ahí está el caso de miranda definitivamente definitivamente los políticos del g4 se quedaron atrás y ellos creen que se la están comiendo claro dominan los medios tienen el vagabundo este de de algunos que le manejan los medios de comunicación y los calla y y el que no hable lo acusan de chavista y hay otras periodistas que se prestan a ser utilitis títeres de estos políticos después que hablaron tanto conozco una que habló barbaridades de rosales y ahora es más rosalista que venir y habló barbaridades de rosal pero así es la vida así es este medio señor un poco más CC por Antarctica Films Argentina